Soy vos Nunca fue tan divertido recorrer Bogotá Se escapó con la luna En una noche de sombras Arrastrando sus botas Que mancharon mi alfombra Se veía tan extraña Con el pelo mojado Caminando despacio Entre la lluvia y el sábado Aspiró tan profundo Que se ahogó con el aire Con su magia viajó a través del viento Y robándome un beso Estalló de repente Solo por eso Recorremos las calles en un viejo polar Y aprendimos que el mundo Está tan lejos de casa Tanto tiempo creyendo Que el amor era eterno Y se fue sin aviso En una noche de invierno Aspiró tan profundo Que se ahogó con el aire Con su magia viajó a través del viento Y robando un beso Hasta yo de repente Solo por eso Oh, 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 oh Música Se escapó con la luna en una noche de sombras Arrastrando sus botas que mancharon mi alfombra Aspiró tan profundo que se andó con el aire Música Con su magia viajó a través del viento Y robándole un beso estalló de repente Solo por eso 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 No, 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 no.